A ver, la misma pregunta, la misma pregunta, ahí te va, ahí te va, ¿qué es una inmensidad de sal aguada? No, 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 de agua salada. ¿De qué? De agua salada. Ah, sí, sí, de agua salada, donde por arriba pasan aeroplátanos, aeroguayabas, aerosan... No, 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 aviones, nomás aviones. Ah, aviones. Por el medio pasan barcos, barquillos, de chocolate, de nuez. No, 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 nomás barcos, barcos, nomás barcos. Ah, nomás barcos. Y por más abajo pasan submarinos, pingüinos, chocorrales, gancitos. Nomás pingüinos y submarinos, nomás eso es todo. ¿Eso es todo? Sí, eso es todo. Ah, eso es todo, eso es todo. Es un océano. ¡Ay, qué tonto! ¿Cómo va a ser el océano que no? Ah, ¿verdad que no es el océano? Ya viste, Marionito, dice que es el océano. Espérate, espérate. Pues si tú no lo sabes, el océano y el mar es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ah, ahí va la segunda pregunta. ¿Estás listo? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. A ver, ni tú ni yo, hermano tonto, ya ves, perdimos. Porque no es el océano, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Oye, ya, ya. Ahora la segunda pregunta. ¿Están listos? Fíjate muy bien. Todos los niños se la saben, fíjate muy bien. Es un animal que desde chiquito tiene alas. Sí. Sí, cacaraquea. Tiene pico y pone huevos. ¿Qué es? El océano. ¿Cómo es el océano? ¿Los plátanos? No, tampoco. ¿Los barquillos? No. ¿No sabes qué es? Es la gallina, la gallina, la gallina. Ah, peluchín. Pregúntale a aquel. Si no sabe, le pegó. Sí, si no sabe, le pega. ¡Toma, toma! Oye, pregunta, 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 pregunta. Es que primero me enseñé primero los golpes. No, no, primero pregúntale. A ver, hermano tonto, ponte listo, ¿eh? Ahí te va. ¿Por qué eres bien tonto y nunca contestas nada? Ahí va, ahora sí. ¿Qué es? ¿Qué es un animalito chiquito que hace caca? ¡Cacaraquea! ¡Cacaraquea, cacaraquea! ¿Pero también hace caca? Sí, pero cacaraquea, no digas eso, cacaraquea. Bueno, ¿qué es un animalito chiquito que caraquea? Que tiene un pico y los huevos. ¡Tiene pico y pone huevos, por favor! ¿Qué tiene pico y pone huevos? ¿Y qué más? ¿Y qué es esto? ¡Ay, no sé qué es! ¿Qué es? ¿Ve qué está impácil? ¡Es la polla! ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Dijo que la polla! Mira, Jansalín, por si tú no lo sabes, chaparrito, la polla y la gallina son lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¡Ah, peluchín! Fíjate muy bien. Va la tercera pregunta. ¿Están listos? ¡Lo mismo, lo mismo! ¡Ay, por qué me pegas! ¡Por qué me pegas! Oye, va la última. Fíjate muy bien. ¿Quién es el marido de mi mujer? ¿El licenciado? ¡No! ¡Es González! ¡Cuál González! ¿El que anda cuando tú sales? ¡No! Fíjate muy bien. ¿El marido de mi mujer soy yo? ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! A ver, pregúntale aquí. ¿La misma pregunta? La misma pregunta. ¿La misma? Sí. Oye, guapín. ¿Quién es el marido de mi mujer? ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡No soy yo! 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 Porque yo no estoy casado. ¡Bien, amigos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Bien! ¡Bien recuerdo! ¡Bien recuerdo! ¡Aye, oye, oye! ¡Atenten! Este sello muy feo. En un momento más vamos a tener la rifa de algunos regalos por parte del licenciado de verdad que vamos a tener la rifa de algunos regalitos para todos los pequeñines. ¿Quieren regalos? ¡Sí! ¿Quieren regalos? ¡Sí! Muy bien. A continuación, si alguien viene alguien muy especial para ustedes, ¿saben quién es? ¡Sí! ¡Es Sergio del Muñeco! ¡Démosle un fuerte aplauso! ¡Abajo del escenario! ¡Pues favor! ¡Pues dar un fuerte aplauso a Sergio del Muñeco! ¡Todos con los programas! ¡Eso! ¡Eh! 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 Al que pruebe más fuerte al que está abajo también al que está abajo al que te baile mejor ahí abajo la canción ¡Eh! 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 ¿Cómo se sienten? ¡Eh! ¿Y cómo se sientan? ¡Eh! 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 ¿Todos están bien? ¿Ya no falta nadie? No, a ver, a ver si es cierto que no falta nadie A ver, levante la mano el que vino Ahora levante la mano el que faltó Ándale, ¿ya viste? ¿Ya viste, Sergio el muñeco? ¿Ya viste? ¿Ya viste?